heraldo podcast un lugar para tus oídos 2017 fue el año uno para la para el universo para el universo y entonces nada más como dato yo ahorita me acabo de acordar qué pasó importante o tres eventos importantes en mi 2017 de verdad hagan memoria chequen qué pasó en sus vidas en el 2017 cómo fue que le entraron a este tema de acuérdense que el año uno es de siembra según nos está diciendo aquí al entonces 2017 en que estabas que estabas sembrando que inicias que iniciaste eso puede ser de verdad súper poderoso y bueno nada muy poderoso sí maldita comodidad avanza con el 6 vámonos al 6 quien sumó día mes y año 2024 tiene un año 6 el 6 es un número muy bonito porque es el número que nos habla de la familia es un gran número es un año en el que por alguna razón la estructura de la familia se va a modificar quien está viviendo un año 6 también es un año de muchísima fertilidad es común que haya embarazos porque habla de la familia pero también es muy común que suceden cosas en la familia y que para que puedan salir adelante como familia van a tener que estar todos muy unidos quien esté viviendo un año 6 es muy común que a lo mejor en un año 6 a lo mejor tu hermana se divorció y está necesitando apoyo de tu parte o a lo mejor uno de tus sobrinos vivía en otro lugar y necesita estudiar aquí y necesitas acogerlo y apoyarlo para que pueda estudiar es muy común que el año 6 te invita a unirte como familia para que todos estén bien y todos salgan adelante e insisto es un año de mucha fertilidad también y otra vez si no están planeando un bebé tomen sus precauciones porque llega mucho año 3 y año 6 hay muchos embarazos inesperados de hecho el 3 digo perdón si las matemáticas no mientes el 3 te puedes embarazar una vez y el 6 2 no no es cierto y por lo mismo van a ser gemelos y por lo mismo que el año 6 es un año de familia aquí les paso un tip es quien piense cambiarse de casa o quien ya vive en una casa 6 el mejor inmueble para vivir es un inmueble que tenga el número 6 el departamento 6 o la casa 6 y hay quien va a decir ay no pero yo vivo en el 4 y ahora qué hago cambien el 2 ahí encima es que cambia la energía exacto yo por ejemplo vivo en una casa 3 y lo que hice fue poner un número 3 por dentro y de esa manera cambio la energía porque porque el 6 es el número de la armonía de la unión de la calidez de la estabilidad nos habla de la casa de decir chicos en serio a mí ya me están reventando muchas cosas en la cabeza wow es muy interesante como muy interesante de hecho quien llega a una casa a lo mejor tu amiga vive en una casa 6 y siempre vas a ver esa casa llena de sus amigos todos quieren estar ahí porque se sienten muy acogidos sienten la calidez la unión de hogar hay casas seguramente a muchos les ha pasado que llegan a una casa y se siente rara la casa no te gusta ir por la razón que sea porque todos los números también está la numerología del domicilio y hay energía en los inmuebles yo vivía en un 5 era una casa linda sí pero a yo sí sí pero me moví y estoy ahorita si sumamos los números en un 7 a una casa 7 oye no se te han presentado como que muchas irregularidades humedad en la 7 no checa bien pero a ver si no se van presentando a lo largo porque el número 7 habla mucho eso las casas con inmuebles 7 empiezas a ver que a lo mejor el predial no estaba bien el número y lo tienes que modificar o que a lo checa bien vas a ir viéndolo a lo largo ok 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 no son números malos insisto ningún número no es malo ningún año es malo pero el mejor inmueble para vivir es un inmueble que tenga el número 6 y si no tiene el 6 como tal muevan la energía sí ok me encanta entonces el 6 tiene que ver con familia con calidez con unión unión de alguna manera armonía acogimiento exactamente sí claro acogimiento sí 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 pues bueno porque te acojan pues sí sí ahora vámonos al año 7 quien esté viviendo un año personal 7 es un año en el que la vida por alguna razón dios el universo como le quieran llamar es un año de fe y la vida va a poner a prueba su fe por ejemplo el año pasado 2023 fue un año universal 7 es un año que a todos nos puso a prueba la fe muchos desastres naturales sí muchos desastres naturales muchas separaciones si ponen un poco de atención fue de qué pasó 2023 muchísimos divorcios muchísimas separaciones laborales muchísimas separaciones de pareja un año en que no son insisto no 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 hay años malos el año 7 te invita a ir hacia adentro así pone a prueba tu fe de hecho muy probablemente quien quien es va quien viene de un año 7 se va a dar cuenta que fue un año en el que algo vivieron que los invitó a decir por favor por favor que es que las cosas fluyan que esto cambie que esto avance y no es que fuera malo sino que te está invitando a la vida que confíes la vida te está diciendo confía que esto va a pasar entonces quien está ahorita viviendo su año 3 confíen son pruebas que siempre nos pone la vida pero que al final podemos siempre año 7 no sí podemos nosotros salir victoriosos de eso recuerden que no es lo que te pasa es lo que haces tú con eso que está pasando qué hacen con lo que la vida les presenta oye ale ya ver entonces ahorita que estás hablando del 7 entiendo que el año pasado el 2023 fue un año 7 exacto unico que universal ahorita vamos a ver la distinción entre personal y universal pero bueno el año 7 fue un año de lo que acabas de decir ahora sí que por acá confirmo 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 que sí fue un año de mucho viaje hacia adentro de de mucha pues eso confirmación no de de fe de confianza de de del amor desde un lugar digo nada no quiero entrar en términos religiosos pero sí de una conexión muy de dios sabes o sea bueno en mi caso fue como de mucho viaje hacia adentro entonces hacia adentro muy cañón y es que nada también ir hacia adentro empieza a a impactar en las de alguna manera en las decisiones que vamos tomando acá afuera no y y es por eso creo que también viene en toda esta parte de separación creo que la separación termina siendo parte pues eso consecuencia de este ir hacia adentro exactamente y y si lo tengo que decir nada más porque a lo mejor dicen ay yo no me quiero separar pero eso no voy hacia adentro no no a ver justo ir hacia adentro genera una unión muy cabrona contigo mismo con el todo con el dios el amor lo que sea y eso hace que de pronto todo lo que tú creías que importaba no te das cuenta que no se puede ir con tranquilidad y con gratitud entonces es precioso siete de hecho ahorita que comentaste esto quien quien ya quien está viviendo ahorita un año dos o viene de un año dos lo que te comentaba del último trimestre del año que trabajas mucho la pareja quien 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 esté viviendo un año dos y al final la vida les pongo a estar prueba todas las decisiones que toman hagan que tomen háganlo desde mucha conciencia si deciden separarse háganlo con conciencia si deciden unirse porque a lo mejor deciden regresar con su expareja háganlo en conciencia o si deciden casarse porque también es muy común que en un año dos personal hay matrimonio háganlo con mucha conciencia acuérdense que el año dos es de unión perdón de unión no exactamente pero para eso hay que soltar muchas cosas exactamente entonces tú que has trabajado mucho en ti muy probablemente tomaste la decisión muy consciente de lo que querías ay si otro día les voy a hacer un episodio especial del 2023 pero no por un tema sino por toda la chamba que se puede hacer que es preciosa pero bueno ok entonces siete mucho año de fe es el año de la fe y también es un excelente año para poder estudiar eso que quieran es un gran año para que tengo ganas de hacer a lo mejor ya traes una carrera pero dices quiero hacer esta maestría o es que sí ya tengo una carrera o dar un revivio tu vida profesional o ese curso o ese diplomado el año siete es un gran año para poder estudiar eso que quieres lo que sea aunque sea clases de cocina quien se quiera aprender clases de yoga lo que sea es un gran gran año para poder estudiar aprender y por supuesto lo que les decía de ir hacia adentro es un año también de mucho de contener y también por alguna razón por eso te decía lo de la casa siete es un año que por alguna razón van a ver que se les van a presentar inconvenientes en cuanto a que se descompuso mi lavadora o que pasó con mi secadora ya se quemó ok o traigo ajá es muy común que se presentan en la casa muchas situaciones así o mi carro la batería la acabo de cambiar y ya la tengo que mover a cambiar ok nos hablan en el siete de eso va habla mucho de eso oigan también les tengo que hacer una pausa aprovechando la pausita que hizo Ale pongan en los comentarios por favor sus preguntas oye a mí me pasó tal cuéntenos cómo les está jugando un poquito esto que nos está compartiendo Ale cómo les está jugando con los acontecimientos de su vida porque sin duda esto es como voy a poner como si fuera una línea de eso matemática pensemos ok pero de alguna manera también está la parte subconsciente ok es cómo impacta cómo está entrando en ti esta información y que estás cuáles son los pensamientos inmediatos que te llegan no entonces de verdad es bien interesante cuando empiezas a ver que hay como pues eso varios escenarios varios niveles por los cuales puedes entrarle esta información entonces bueno escríbanos compártanos de verdad hasta podemos empezar a hacer cosas más interesantes aquí con la señora ustedes ahí vayan poniendo ok entonces año 8 año 8 es un super año quien esté entrando a un año 8 es un gran año en cuanto a temas económicos se van a dar cuenta imagínense les hablaba de la siembra del año 1 en el 4 estaba la cosecha en el año 8 es recoger tu cosecha si tú trabajaste desde tu año 1 bien 2 fuiste avanzando poco a poco cuando llegas al año 8 la vida te dice es como que te da tu palmadita y te dice muy bien Sonia recoge tu cosecha mira todo lo que sembraste mira todo lo que hiciste aquí está tu cosecha es como levantar tu premio ese es el año hazme un favor nada más para entender si estamos en el año 8 ahorita este es el año universal 8 quiere decir que el año 1 cuál fue no yo sé pero qué año de 2017 2010 fue el 2017 sí ándale digo nada más para que sepa 2017 fue el año 1 para el universo para el universo y entonces nada más como dato yo ahorita me acabo de acordar qué pasó importante o tres eventos importantes en mi 2017 de verdad hagan memoria chequen qué pasó en sus vidas en el 2017 cómo fue que le entraron a este tema de acuérdense que el año 1 es de siembra según nos está diciendo aquí al entonces 2017 en qué estabas que estabas sembrando que iniciaste que iniciaste eso puede ser de verdad súper poderoso y bueno nada muy poderoso sí y de hecho ahorita para la humanidad exactamente estamos viviendo un año universal 8 que va a concluir el próximo año el próximo año cerramos el ciclo como humanidad de hecho si se digo todos lo vivimos el año 2020 fue un año espejo se junta el año el año 4 fue un año 4 universal y la verdad es que el año 4 que nos dice esfuérzate se abre la y para el año como fue un año espejo se abrió la caja de pandora y nos invitó no muy claro estoy fascinada con lo que nos estás contando porque es como eso es muy claro todo es cuestión de y bueno obviamente tú lo estudiaste no sin duda yo no tenía ni idea pero de pronto es muy interesante que si si juntas un poquito la presencia la voluntad la el cooperar con tu vida con lo que está sucediendo aceptando entregándote a lo que es si lo combinas con este conocimiento de los números yo creo que tienes una radiografía muy chingona muy poderosa de de eso de en dónde estás de dónde vienes y hacia dónde vas exactamente está padrísimo entonces el 8 es el el año en cuanto cosecha recoge tu cosecha y es un año que está muy enfocado a la economía ustedes se van a dar cuenta quien está viviendo en un año 8 que por alguna razón va a fluir va a fluir va a fluir y a lo mejor les va a caer dinero que no se imaginaban de dónde pero se presenta una oportunidad logran cumplir compromisos de dinero a lo mejor lograste cubrir deudas a lo mejor decías híjole no sé mis hijos tienen esto pero cómo le voy a hacer y por alguna razón se presenta algo que hace que ese dinero llegue y puedas cubrir esa parte es muy padre el año 8 en cuanto a economía porque es un año como sonrido es que estuvo peculiar oigan mi 1 universal a hijos entonces el 8 de pronto digo ay qué bien sí 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 el año universal 8 de verdad se van a dar cuenta los que estén una en un año o que vengan de un año 8 se van a acordar y van a decir sí claro así fue mi año 8 llegó 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 e incluso tal vez alguien estaba desempleado y aún así pudo cubrir ciertas cosas el año 8 nos habla mucho de economía ok y tiene que ver con cosechar exactamente y justo cuando te decía busquen vivir en un inmueble que tenga energía 6 contrario a eso quien quiera tener un negocio busquen un inmueble que tenga un número 8 o sea perdón aquí les están dando ya unas pistas y de verdad o sea no sé quiero poner mi no sé mi estudio de belleza y poner ahí no sea un spa busquen que el local de sea 8 súper importante terminen dígito por dígito 8 siempre sumen dígito por dígito 8 y si por alguna razón no logran este de tener el 8 muevan la energía como les decía no súper importante que tanto eso también pero ese es otro tema es que de verdad la numerología abarca tanto el nombre cada letra también tiene una energía entonces no es ese nos tienes que venir a hablar no perdón es que yo ya quiero que nos ya ese ya chicos producción cada letra necesitamos a esta señora por favor para todo esto con gusto entonces bueno a ver entonces ese es el número 8 ahora vámonos al año 9 como les comentaba la numerología se divide en ciclos de nueve años ok y el año 9 es el cierre de todo eso que viviste durante esos nueve años el año 9 es muy particular porque así como el año 8 te cayó te cayó te cayó el año 9 lo van a sentir y quien venga de un año 9 sabe que no miento es un el año 9 tiene la particularidad de ser un año muy lento es como si estuvieras invernando es un año de verdad que se van a sentir con poca energía con baja productividad y es un año en el que cierran ciclos sumamente importantes mi consejo para quien está viviendo un año 9 es en este 2024 sí o en el año que sea quien esté viviendo un año personal 9 mi consejo es no inicien absolutamente nada en un año 9 ok no es que sea un año malo pero está cerrando el ciclo entonces si tú inicias algo va a durar muy poco tiempo en tu vida porque tiene muy poca energía de verdad es muy común que pasa eso de hecho me reí porque bueno sonreí porque es como de no será que ahorita las relaciones interpersonales quiero decir de parejas viven en año 9 no duran oigan pero bueno nada este es que no duran hay que yo escucho por todos lados les digo digo más allá de título personal no pero de verdad se los digo estoy escuchando por todos lados que las relaciones de pareja no duran que está pasando pero bueno sí 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 de verdad un año 9 de verdad ok de hecho hay quienes tienen un año 9 y dicen híjole qué hago porque estoy desempleado y me están ofreciendo este trabajo no entro si no tienes trabajo claro tómalo nada más tienes que estar muy consciente de que va a ser un año un trabajo en el que no vas a durar mucho y te vas a dar cuenta que después va a llegar la oportunidad en el año 1 y vas a decir oh ya entendí por qué no dure tanto en el otro porque venía una oportunidad mejor muy común en el 9 entonces no inician de ninguna manera un proyecto porque van a ver que no va a arrancar no se casen espérense al año 1 por 8 veces más yo no estoy diciendo que no que no se casen que se queden solteros pero de verdad espérense si tienen planeado espérense al año 1 de verdad espérense al año 1 o si estás ahorita en un año 8 cásate ahorita y no el siguiente año de verdad así oye mi amor yo sé que nos íbamos a casar el año pero mejor ahorita sabes que yo creo que si queremos que esto prospere tiene que ser mañana no es como de ok bueno pues ahí está de verdad es súper común que sucede por eso en un año 9 no inician absolutamente nada no adopten mascotas no inician un negocio no arranquen un proyecto no se casen o sea no inician nada de hecho se van a dar cuenta que si quieren iniciar un proyecto es muy común que no arranca no avanza se detiene a lo mejor estás ahí estás esperando no sé la licencia de funcionamiento de algo y te la detienen y te la detienen y es por eso porque tiene muy poca energía contrario si en un año 1 quieres casarte iniciar un proyecto lo que sea te vas a dar cuenta cómo fluye como decimos aquí como mantequilla y arranca escucho de esto del año 9 digo para quien esté en el 9 sumando lo que nos acaba de compartir ale yo creo que también tiene que ver con honrar a ver voy a ponerme un poco romántica con el año 9 ok pero si tiene que ver con honrar el proceso ok o sea todo inicio tiene su final y los finales también requieren eso de su tempo no como de su ritmo si lo vemos como un ejemplo del día no el atardecer o sea de verdad el atardecer puede ser bellísimo si te quedas a contemplar no yo siento que es muy bonito también de pronto saber que que pues eso que todo todo inicio tiene un final y que los finales los cierres merecen la misma eso la misma gratitud del mismo poder la misma presencia que los inicios no entonces yo siempre digo que hay que decir adiós desde el amor no y creo que si estás en tu año 9 pues con mucho amorcito agradece te invito a que ya te dijo ale no emprendas no empieces ya está si ya estamos en ese plan entonces vamos a honrar el cierre vamos a hacerlo así que a ponerle moñito final no totalmente me ocurre porque si de pronto siento que a ver voy a decirlo tal cual 2016 fue un año 9 si a esas vamos no 2016 fue un año 9 otra vez piensa recuerda cómo estuviste en el 2016 no o sea nada acuérdense que pues aquí es nada más invitaciones a todos y a todas las que nos escuchan a que se observen o sea si bien es cierto aquí está la data está la información pero por favor agárrenla y colóquensela viendo hacia uno mismo porque ahí están las respuestas correcto correcto y justo hacia donde iba yo un año 9 también habla mucho de perdonar honrar y agradecer lo que fue cerrar bien el ciclo quien esté cerrando algún tema ya sea laboral de amistad de pareja de lo que sea honrar y agradecer lo que fue y despedirte con gratitud con amor siempre es doloroso cerrar ciclos pero también van a entender que cuando es el momento es por algo entonces es un gran momento para perdonar perdonarse porque a veces avanzamos por la vida cargando culpas no carguen con culpas perdónense lo que se tengan que perdonar quienes estén un año 9 y en el año que entra nos va a invitar a todos a eso el 2025 que vamos a estar cerrando el año universal así es el 2025 va a estar interesante así y acabo de romper la pluma este ok bueno entonces qué tal ya me puse nerviosa con el 9 ok entonces el año 9 ese es el año 9 ahora ya nos digamos en un micro resumen nos acabas de decir con base a nuestro día de nacimiento mes de nacimiento y año que estamos viviendo que es el 2024 cuál es el número que cada uno de nosotros tiene y por lo tanto cómo se va a vivir con base a ese número que tenemos cómo se va a vivir este 2024 correcto ok ahora el año universal como tal como tal que significa el 2024 para todos sin importar qué año te toca o que en qué año estás tú de forma personal así es el año el número 8 como les decía es el número que nos habla mucho de abundancia pero es el número que está enfocado se le conoce la numerología como el mago como el alquimista porque logra que sucedan las cosas es un gran año para es más todos lo vamos a sentir como el tema económico nos va a impactar a todos no importa en qué año estés viviendo porque cuando un año personal conversa con un año universal hay un punto de fuga ya les expliqué el año personal de cada quien es a lo que llamamos los numerólogos pináculo es como un triángulo tenemos aquí el año universal y el año personal se suman y da un punto de fuga y ahí es donde tenemos una respuesta pero a todos nos va a impactar el año universal que es el 8 va a haber un tema económico importante entonces la recomendación es actúen creen alianzas avancen analicen bien las estrategias no duden es un gran momento y un gran año para poder concretar cosas laborales pero también cosas económicas pero siempre con mucha conciencia es un año que ojo eviten endeudarse eviten adquirir nuevas deudas nuevos compromisos laborales y traten de concluir lo que ya traigan arrastrando esto es muy importante ahorita que están viviendo un año 8 porque el año que viene va a bajar eso y a todos nos va a impactar y vamos a sentir un bajón de energía importante porque vamos a cerrar el ciclo traten de hacer un poco de memoria todos los que estamos viendo o escuchando qué pasó en mil novecientos noventa y siete tomen nota qué pasó así yo qué tal ya viajé chupu ya qué pasó en mil novecientos noventa y siete después dos mil seis mil novecientos noventa y siete te va presentando pruebas que tienes que pasar es como un examen sante entonces hace nueve años tú viviste algo muy similar a lo que vas a vivir este año en el mil y cinco ajá no tú lo que viviste en dos mil quince quince es muy similar a lo que vas a vivir ahorita dos mil veinticuatro muy similar pero ojo cada que lo repites porque es un biorritmo el examen o la prueba como le quieras llamar es más difícil lo ve me encanta estamos listos así es estamos de acordarse es más como ahorita no saben qué va a pasar dos mil veinticuatro porque el futuro es incierto acuérdense qué pasó dos mil dieciséis dos mil seis perdón y luego qué pasó en dos mil quince se van a dar cuenta que hay mucha similitud entre dos mil seis y dos mil quince porque era la misma energía era su mismo año personal con el mismo año universal que fue ocho esos años ok digamos que son estos pináculos exactamente cada uno de nosotros vivió el pináculo ok en estos años exactamente sobre lo que va a suceder en el 2024 exactamente qué bonitas las matemáticas son preciosas porque entonces ahí está el patrón si se ubica ese perfecto el padre chicos esto es muy fácil y miren que se los dice alguien que me tengo que confesar yo tomé la decisión de estudiar derecho porque no podía con un año este no es que no podía con los números me costó mucho trabajo cálculo diferencial todo eso sí y mi papá es abogado y entonces yo dije bueno mi papá es abogado mejor si me voy a derecho y error llego y me toca cálculo derecho contable fiscal y fue otra vez no y mírenme ahora o sea manejando los números y llevándolos a cabo para poder tomar decisiones en mi vida diario precioso ok entonces saber nada más para que retomando un poquito que acaba de decir ale quieres saber cómo va a estar más o menos para tener un poquito de visibilidad sobre cómo viene tu 2024 acuérdate de tu 2015 y tu 2006 ya si andas muy pro vete al 97 también ok para que vayas viendo un poquito de qué se está tratando porque porque esos años fue donde coincidió tu año personal con el año universal como ahorita como va a suceder ahorita lo dije bien señora no sí muy bien y algo muy importante 2006 aunque fue un año que tuvo también fue un año universal 8 hubo un año muy importante enfocado a temas económicos pero en la familia porque el 2006 terminaba con 6 que es el año de familia y este año nos invita otra vez a la economía pero miren termina en un 4 termina en un 4 hemos esfuerzo hay esfuerzo 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 pero está se pega con el que hacer talacha exacto ok esfuércense trabajen duro y van a ver que la cosecha al final va a ser y que más queremos saber o sea o hasta ahí lo vamos a dejar o que como ven producción lo que es larguísima pero podemos hacer otro programa yo ya me urge ahorita organizamos bueno a ver entonces muchas gracias muchas gracias sale la verdad es que yo estoy muy emocionada ya me vieron también muy transparente porque pues ya dijo cosas aquí mías verdad doña ale gracias gracias pues eso gracias por haber venido el día de hoy por darnos esta visibilidad por eso por esta energía tan tan bonita que sin duda no nada más trae tienes traes yo quiero saber cuál es su año yo estoy en el año personal 5 y ya lo sentí movimientos mucho la vida ya me invitó a moverme 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 y me está diciendo el año pasado yo vengo de un 4 y si el año pasado fue un 2023 para mí de muchísimo trabajo y así por más que trabajaba y trabajaba sentía que no podía terminar ya y este año desde que inició y arrancó cambios de 180 grados una locura me estoy moviendo estoy considerando cambiarme de casa sí ahí está pues ahí están pues miren justo no entonces nada deseo que este episodio como te lo pues te lo anticipé al inicio eso haya sido de mucha utilidad que lo hayas amado tanto como nosotros ustedes no ven lo que sucede detrás de esta cámara pero aquí hay personas que están así ya sabes o sea diciendo pero bueno cada quien sus cubas como digo yo cada quien su cuento pero nada gracias por estar con nosotros gracias por por escucharnos por evaluarnos regálanos todas las escritas que te encuentres por ahí en tu plataforma y comparte por favor este este episodio particularmente a toda la gente que quieres a toda la gente que quieres que sepa que tenga pues eso visibilidad de cómo le viene la vida y y obviamente bueno también yo te tengo que decir algo y bueno para todos ustedes tú haces este tipo de de estudio correcto sí claro si quieren algo mucho más personalizado hay estudios personalizados en donde vemos desde la infancia y nos vamos a bueno pues yo como les digo yo a mí ya me urge yo esa cosita esa cosita urgente me parece fascinante ahora dónde te certificaste para esta numerología cotidiana de claudia sánchez ok llevamos muchos años estudiando porque es eso saca en méxico sí claro ok y van a ver que van a poder aprender es de verdad como les decía el nombre la energía que tiene su nombre tiene un poder importantísimo por eso al momento de elegir o abrir un nuevo proyecto elijan la fecha en la que van a es como el nacimiento de un bebé totalmente elija la fecha en la que lo van a arrancar elijan el nombre con y si lo pueden hacer de la mano de un numerólogo mucho mejor ok nada más dinos entonces ya vimos ahorita los números desde esta perspectiva dame tres opciones para lo cual también te puede servir saber tu número el nombre que más el nombre quien esté embarazado es una gran oportunidad para elegir la fecha de nacimiento del nombre de tu bebé ok otra opción el día que te quieres casar ok una gran oportunidad el escoger la numerología de tu domicilio ok otra opción escoger la numerología de tu negocio escoger el nombre de tu negocio la fecha en la que arrancas el lugar donde va a estar establecido ok es un universo los números oigan y bueno y ahorita pero qué tal lo que se me ocurre a mí perdón pero se lo voy a decir este hagan su lista de todos los novios o novias que han tenido ok si les da dos números llévenlo a uno acuérdense hagan la suma que les dé uno y vean cuál es el novio que sigue no no es cierto ok venga pues para que no esas ya sepan que si va a ser ocho si va a ser cuatro mucho esfuerzo mucho trabajo qué sé yo ale querida muchísimas gracias 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 nos vemos en la que sigue ahí están sus redes y gracias y recuerden no adelante recuerden que ningún año es malo todo tiene un porqué y un para qué y que no es lo que te pasa es lo que haces tú con eso que está pasando tomen buenas decisiones que sean asertivas y construyan su salud y su vida ya lo dijo en una frase tu año de que se va a tratar ahí nos escribes besas nos vemos pronto adiós gracias gracias